Shalom, shalom y boquertov. En esta mañana vamos a continuar con el asunto del converso y la levadura sobre el tiempo de la Pascua. Durante la fiesta de Pascua, uno tiene que remover todo jametz, toda cosa leudada, los granos de levadura, de los productos de la posesión de una. Esto según Éxodos, capítulo 12, verso 19. En este video vamos a ver dos asuntos en particular que tienen que ver con la inspección para la levadura cuando uno está rentando o uno es un tenente en un edificio. En el curso vamos también a hablar sobre la propiedad de un converso que figura solamente tangentalmente. También vamos a ver dos asuntos que he traído a luz sobre esto y que uno es singularmente interesante porque es el caso que se involucra sobre la conversión en la víspera de la fiesta de Pascua. En Pesahim, Talmud Pesahim, capítulo 4, B, el Talmud nos presenta un caso que es el siguiente. Se supone que uno ha rentado una casa para el tiempo de la fiesta de la Pascua. Se asume que ya había hecho la inspección de levadura pero descubre que todavía no se había hecho. ¿Y es esta omisión de la verdad que se considera tan serio suficiente para poder mal representar y aún nulificar el contrato de la renta? Según el Davino Abaye, el contrato está de pie. Se presume que un judío siempre está con mucho placer y deseo de tener la oportunidad de hacer esta mitzvah, de hacer lo que es obligatorio, de hacer la búsqueda de la levadura. Si el tenente que está rentando descubre de tiempo en adelante, primordialmente antes de saberlo, que tenía lo que es la premisa y no se había inspeccionado, sin embargo procede con la renta. En algunas comunidades la práctica es de emplear a personas para hacer la inspección. En tal caso se involucra lo que es un asunto de dinero para que la persona lo limpia de todo esto antes de incurrir lo que es el gasto que no había sido anticipado. Sin embargo, Abaye, el Davino Abaye, presume que un judío estaría contento de gastar su dinero para el cumplimiento de las obligaciones religiosas cuando él lo hace en persona. Este reclamo, sin embargo, los tribunales han ignorado en protestación y asumen que por motivos ulteriores deseando de invalidar el contrato. Y es por esto, por ejemplo, que tenemos, que hemos hallado que hay propiedades más deseables para rentar. Y de aquí viene el problema que es presentado. Claramente es uno que gasta su dinero en seguir los mandamientos, se considera como de gran extingencia y es de gran galardón en el mitraje que lo hace. Personalmente exige lo que se está poniendo físicamente de su parte cuando va más allá de lo que se requiere. Sin embargo, uno debe estar preparado para cualquiera de los casos. En este pasaje del Talmud 10b, Talmud habla de lo que es el dueño de la casa, del hogar y la obligación que tiene cuando la levadura se requiere de ser removido por un profesional. Es decir, alguien que está empleando. Y Lord Davino cita ejemplos de la levadura que se encuentra aún en la boca de una serpiente. En este caso se remueve la levadura y el servicio de alguien que sabe coger la serpiente es empleado y si la persona es capaz de remover la serpiente él mismo debe de hacerlo porque es querido hacerlo. Pero si no puede debe de buscar una persona que lo pueda hacer profesionalmente. Es decir, una persona que limpie la casa en otras palabras. Por eso la limpieza de casa para las comunidades judías han subido de una forma trástica porque han habido muchos judíos también que emplean lo que es personas que limpian la casa, que arregulan todo esto. Esto es particularmente el caso cuando se opone lo que hemos mencionado ahorita mismo. El Talmud no iguala lo que es el gasto de dinero para ciertos ejercicios físicos que tienen que ver con la limpieza de la casa y la pregunta queda sin resolver. El Tosefot surgiere la explicación del Talmud que trata en dos casos diferentes. En lo anterior la obligación es de inspeccionar la casa uno mismo y por lo tanto el tenente o el que está rentando del dueño definitivamente tiene que llevar a cabo la inspección sea que la persona lo haga personalmente o que lo haga una persona que él o ella lo emplea. En el caso anterior es posible que la levadura sea removido y es consumido por la serpiente, siendo que el gasto últimamente no es necesario. Sin embargo, los rabinos estaban inseguros de ver si esta carga sería impuesta en el primer lugar. Debería notarte que también en algunos instantes la obra de tomar esto personalmente sería la causa de la pérdida de dinero en mayoría, siendo que está empleando una persona para que lo haga. En muchos de los dueños de casas que tienen profesiones lucrativas, tales como por ejemplo cortando diamantes y que cosas que puede darle el valor de poder pagar a alguien que haga la inspección por él, en caso regresamos a este caso del tenente, el que está rentando. Según Suhan Aruk, Orahaim, 437.3, que rige que uno tiene que pagar para que su casa sea inspeccionado. El DEMA, sin embargo, cita otra opinión, que en el efecto el dueño tiene que reembolsar al que está rentando la propiedad explícitamente para que entiende que ya había sido inspeccionado de la levadura. Ahora, algunas fuentes de opinión citan el DEMA, que rige que aparentemente, siendo que los más tardes opiniones legales, como el Suhan Aruk, en Orahaim, 14 cuartos, Suhan Aruk rige que uno tiene que ponerse el talit de otra persona, el tefilín, sin que el dueño esté consciente que lo está haciendo, aún si recita lo que es las bendiciones apropiadas. Detrás de esta regla, se presume que el judío siempre está contento en una obligación religiosa a cumplirlo con sus posesiones. El DEMA añada, sin embargo, uno que no ha leído de hordos pergaminos sin su permiso, está siendo arrebatado de él o ella. El pasaje del Talmur en esta ley se derribe la distinción que hace entre el tefilín y el pergaminum. La explicación es que es dado el tefilín que son fácilmente reemplazados cuando el pergaminum no lo son. En otras palabras, uno que está tomando prestado le va a pagar por el daño del pergaminum. El dueño no se lo considera como una compensación adecuada, todavía tiene la dificultad de hallarlo en su lugar de reemplazo. En la línea de razonamiento, esto nos lleva a dirigir a que Rashi concluye que el que está pidiendo prestado se espera un reembolso del dueño por usar o sin querer romper el objeto. De este pasaje es claro que hay lo que se llama una pierna principal sobre este principio presentado. Y es cierto que una persona sería contenta de cumplir con su obligación religiosa si en cumpliéndolo con su posesión no sea que sufre lo que es pérdida financiera. Siempre hay esta preocupación. Si yo daño, por ejemplo, el tefilín de hordo, yo estoy supuesto entonces de reparar o arreglar o darle y comprarle algo nuevo. Igualmente, el que renta presume que estaría feliz de hacer esta inspección, no sea que sufre una pérdida. Por lo tanto, el dueño tiene que reembolsarlo por cualquier gasto incurrido. De otro caso, en el Talmud vemos que es una diferencia entre un gasto grande y un gasto pequeño. Y es así también cuando uno tiene la base del registro del Shukhan Haru, que da los costos incurridos de emplear un agente para hacer la implementación de la inspección, sea este algo pequeño. El dueño no está requerido, en tal caso, reembolsarle al que está rentando. Si el que está rentando es judío, tiene que hacerlo como quiera. En Pesajim Cuardoal, Davino Nazmenbal Yitzhak, pregunta, ¿Quién es responsable por inspeccionar la casa que fue rentado el día 14 de Nisan, la fecha ante la víspera de la Pascua, cuando la inspección está supuesto ser tomado? Y él responde, respondiendo de la Beraita, que dice y declara que la responsabilidad cae sobre el partido quien está en posesión de las llaves desde el día 14 de lo que es Nisan en adelante, cuando ya cae el sol, el día 13. Erdashi concluye meramente en la transferencia de las llaves al que Erdinta constituye un acto de Kenyan. Ustedes se recuerden que hemos hablado de un Kenyan. Kenyan es decir, es la prueba, la señal que se ha transferido el acto de una persona al otro y la persona que lo recibe es ahora el dueño. Esto lo hemos visto en el video anterior y vamos a tocar más sobre eso, del estado del converso en el siguiente video para completar, porque solamente vimos el estado del converso cuando fallece, pero no durante que está en su vida. Rabino Yitzhak, sin embargo, argumenta que transfiriéndole las llaves no constituye un Kenyan, solamente sirve como una invitación al comprador a entrar en la propiedad para hacer un Kenyan apropiado. El entregándole las llaves solamente significa la transferencia de la responsabilidad, no por causa que indica un cambio de la propiedad y, por lo tanto, por causa que las llaves es solamente capaz de hacer hecho después de hacer la inspección. El Rashban está de acuerdo con Rashid y, en principio, el entregar las llaves constituye un Kenyan, pero cuando adquiere de una persona viviente esto de adquirir ahora de un estado, de un converso que es sin dueño, aun si cierra el pestillo de la puerta, es insuficiente. Tiene que, por lo menos, darle lo que es a fijar la cerdadura. Y esto es por causa del caso de que la propiedad sin dueño, en actualidad, ocurre cuando se le entrega las llaves al nuevo dueño. Ahora, vamos a suponer que el nuevo dueño era un no judío, que se convirtió el día 14 de Nisan, el mismo día de la víspera de Pascua. ¿No sería, entonces, la obligación de él en tener que inspeccionar la propiedad por levadura y está sujeto de la prohibición contra la levadura? Sí, por lo tanto, si le fue dado las llaves y está en posesión, no tendría obligación de tener que devolver sobre ella. Sin embargo, el tenente, que tiene este entendimiento de la propiedad, ya había inspeccionado y se había mudado en la propiedad. El dueño ya no está obligado de reimbursarle a él lo mencionado anterior. Más bien, el texto son inconclusivos. El asunto de este detalle requiere más análisis. En sí, y vamos a resumir, la regla es que el converso o la conversión debería no ser hecho durante la víspera de la fiesta. Y he notado anteriormente que el converso acepta los mandamientos para cesar antes de un tribunal davínico, es decir, que asume la responsabilidad de guardar los mandamientos. Esto es uno de los mandamientos de inspeccionar su casa, su vivienda, por lo que es levadura. Sin embargo, si todo se mantiene en el proceso, en la inmersión, si todo llega a completarse durante el proceso de inmersión de la misma, sin embargo, uno puede ser un poquito más liberal. En esta etapa, cuando la aceptancia, cuando la persona acepta formalmente los mandamientos sobre sus hombros, ya cae la responsabilidad sobre el converso. Cuando sale del agua, estando en el agua, nosotros le decimos, usted acepta la ley escrita, la ley oral, y ellos dicen así, ya asumen la responsabilidad de llevar a cabo la Torah, incluyendo esta obligación de inspeccionar su casa o su vivienda para lo que es los panes sin levadura, es decir, los panes leudados. Removerlo de nuestra vista, de nuestra posesión, sea en nuestra casa, nuestros cardos, en nuestras oficinas. Todo donde nosotros habitamos, tenemos que limpiar bien, bien, bien nuestras casas. Ahora, en el próximo video, vamos a continuar con lo que es el estado de los conversos. El estado del converso, es decir, estando en vida, no como vimos anteriormente, se había fallecido y no había dueño. Manténgase en contacto con nosotros y síganos con estas series del converso y los diferentes puntos. Shalom.